Hoy en mañana se lleva a cabo el foro Excelsior Servicios Financieros y Tecnología presentado por Mercado Pago. Líderes y expertos se van a reunir aquí en Ciudad Imagen para conversar y reflexionar sobre la evolución del sistema financiero y las nuevas posibilidades digitales. Las opciones facilitan opciones de pago y transferencias, además de ofrecer financiamiento para empresas y finanzas personales. El foro será transmitido por Imagen Multicasta en el canal 3.4 de Televisión Abierta.